Estuviste sensacional. ¡Se acabó el servicio! Cuídate, precioso. Y cuénteme, ¿qué tal le pareció? En todos mis años de vida, la mejor experiencia que he tenido. Me alegro bastante que le haya gustado. Gracias. Espero verlo pronto por aquí. Me va a tener con más frecuencia de lo que usted se imagina. Mire, aquí está todo su pago. Muchas gracias. A usted y hágame un favor, consérvemelo así, que está divino. Gracias. Carlos, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás semblando? ¿Tiene frío? Ahora te va a dar mucho más. ¿Tú no ves? Me molesta esa actitud tuya. Mira, tú sabes muy bien que lo que tú haces es para nosotros poder vivir cómodamente. ¿Verdad que lo sabes? ¿Te vas a quedar callado hoy? Mira. Aquí tienes... 100 pesos. Por el trabajito que hiciste. Y párate de la cama, arréglala, arregla la habitación, lave el baño y ven para que me prepare algo de comer, que tengo mucha hambre. Y muévete. Está bien, mi amor. Ah, mira. Llegó mi amiga. Hola, mi amiga. ¿Cuánto tiempo? Bastante. Venga, adelante. Ya te extrañaba. Hola, saludos. Amiga, ¿cuánto tiempo? En verdad te extrañaba muchísimo y cuéntame qué ha hecho, qué ha sido de tu vida. Amiga, ese no es tu esposo. Sí, ese es mi esposo. Lo saludé y no me devolvió el saludo para atrás. Qué raro. Ay, no, tranquila. Lo que pasa es que Carlos es un poco tímido. Y muy colaborador, por lo visto. ¿Te ayuda con los quehaceres? Sí, muy colaborador. Qué bueno. Es como el patán que yo tenía. Entonces, amiga, cuéntame qué ha hecho de tu vida. Bueno, como ya puedes saber, yo me divorcié. Estoy en la universidad todavía, pero voy mejorando mi vida y renuncio al trabajo. Mira qué bien. ¿Y ahora entonces tiene un nuevo empleo? Me imagino. Estoy en eso, pero mi jefe fue que no se supo manejar con la situación. De hecho, estaba guapísimo. Galán. Ay, amiga. Bueno, amiga, me alegro bastante que te esté yendo bien, en verdad. ¡Por Dios, Carlos! ¿Qué fue lo que hiciste? Pero, amiga, eso no tiene nada de malo. ¿Cómo que no tiene nada de malo? Solo es un plástico, ¿no ves? Él siempre vive estrellando cosas. Pero pudo ser un accidente. Eso no tiene nada de malo. No, no, no. Ningún accidente. Él siempre que se pone a hacer algo en la casa, siempre tiene que estar estrellando cosas. Mira, ¿sabes qué, amiga? Yo me voy a ir a buscar una pastilla porque es que me duele la cabeza. Carlos, ¿cierto? Estás bien. Me encuentras bien, de verdad. Y de casualidad te llevas bien con mi amiga. Pero, ¿por qué no me hablas? Respóndeme. Es que a mi esposa no le gusta que yo hable con mujeres. Pero yo y yo somos amigas de hace años. No le veo problema a eso. Es que ella me lo prohibió y no puedo hablar con mujeres. Pero tú y yo somos amigos. Podemos ser amigos. Ella y ella es mi amiga también. Carlos, ¿dónde están las pastillas? ¿Pero qué significa esto? Amiga, solo le viene a pedir un vaso de agua. Él sabe perfectamente que tiene prohibido hablar con mujeres. Pero tú y yo somos amigas de hace años. ¿Cuál es el problema? El problema es que él lo tiene prohibido y sabe que no lo debe de hacer y lo está haciendo. Pero solo le viene a pedirte un vaso de agua. No le veo el problema ni nada de malo. No importa. No importa. Él sabe que no debe de hacerlo y lo está haciendo. Bueno, ¿sabes qué? Hablamos otro día. Nos vemos. Bueno. Y resolvamos los problemas. Está bien, amiga. Chao. Bye. Ahora mismo me va a explicar qué era lo que estaba hablando con ella. Sí, era lo del agua. Tú sabes perfectamente que tú tienes prohibido hablar con mujeres. Y te lo he dicho mil veces. Sí, está bien. ¿Estás segura que no va a volver a suceder? Estoy segura de que no va a volver a suceder. Ay, amiga. Qué bueno que viniste de nuevo. Así podemos hablar más a gusto, ya que aquel día no hablamos casi nada. Ay, sí, amiga. Pero nunca me terminaste de contar lo de tu trabajo. Ay, amiga. Mira, ese trabajo en realidad yo lo dejé hace siete meses porque no me convenía para nada. Qué mal, amiga. Y no necesitas uno porque conseguí empleo y justamente están necesitando personal. Y yo podría hablar con mi jefe para conseguirte. Ay, no, amiga. ¿Sabes qué? No creo que yo necesite el empleo porque estoy muy bien económicamente. ¿En serio? Sí, amiga. ¿Y tu esposo trabaja? Sí, mi esposo trabaja desde casa. Amiga, ¿y qué le pasa a tu esposo en el ojo? Mira, amiga. Tú sabes que mi esposo me ayuda en todo aquí en la casa. Entonces, ayer él estaba lavando el baño y pues se dio un golpe sin querer. ¿Estás segura que no fue por lo de ayer? No, amiga. Mi esposo es súper amable conmigo y me ayuda en todo. Y a veces haciendo cosas así de la casa se da golpes y cosas así, pero no, nada que ver con lo de ayer. Permiso. Mi amor, ya terminé de bajar. Si quieres, voy a limpiar el baño. Mi amor, ¿pero recuerdas que el baño tú lo lavaste ayer? Sí. Mejor ve y limpia la habitación, por favor. Está bien. Ay, amiga, para tu esposo te ayuda en todo. Tu esposo es el mejor. Si mi esposo, sin duda alguna, es el mejor de todos. Tú eres muy afortunada. Bastante. Bueno, amiga, disculpa que te pregunte porque sé que anteriormente te lo había preguntado, pero siempre que vengo aquí veo a tu esposo haciendo los caseros de la casa, haciendo otras cosas y tú nunca haces nada. ¿Cómo lo hacen para sustentar el hogar? ¿Cómo lo hacen para conseguir dinero? Mira, amiga, discúlpame, en verdad, pero a ti no te interesa ni te importa. Ay, amiga, pero discúlpame, mi intención no fue hacerte molestar. Bueno, amiga, te voy a contar. ¿En serio? Pues sí, y así podemos traer sustento a la casa y mira, ya tú ves cómo vivimos cómodamente. Y no te da como cosa, algo en ti que sea tu esposo. No, amiga, todo sea por el dinero. Ay, amiga, pero hay otras maneras de conseguir dinero. Eso no está bien. Amiga, lo que pasa es que esa es una manera rápido y fácil de conseguir dinero. Además, él no se esforza mucho. Pero es tu esposo. O sea, está entregando su cuerpo a otra persona por el simple hecho de conseguir dinero cuando hay otros métodos de hacerlo. Amiga, lo sé perfectamente, pero considero que ese es el mejor trabajo que él pudo tener. Bueno, amiga, yo no sé qué decirte realmente, pero a mi punto de vista lo veo súper mal, porque una persona no debería de hacer eso por el simple hecho de conseguir dinero. Amiga, además, mira, piénselo. Ese trabajito tiene muchas ventajas, porque él está todo el tiempo en la casa, me limpia, yo no tengo que hacer nada y aparte se gana muy bien. Ay, bueno, como ya te dije, no lo veo bien, pero si tú lo ves bien, ya... Sabes, tú deberías como de seguir un poco más mis pasos. No creo, amiga. Para que veas que te va a ir muy, muy, muy bien. No creo, amiga, porque además estoy soltera, tengo metas, tengo propósitos y yo creo que eso no me va a llenar a mí como persona. O sea, ya que tú lo hagas, son tus problemas, pero en serio, tú eres muy fuerte, que tienes que aguantar a ver a tu esposo acostándose con otras personas por tener dinero. No, amiga, eso no es nada. Bueno, amiga, óyeme, amiga, hablando de todo un poco, ¿no te gustarían los servicios de mi esposo? Amiga, ¿pero cómo se te ocurre esto, esposo? Amiga, no importa, emas, yo te voy a regalar el primer servicio. Ya después, si tú quieres, pues tú paga a los otros. No, amiga, imposible. Es tu esposo, ¿cómo yo voy a hacer eso? Amiga, por Dios, eso no es nada. Yo estoy segura que te va a encantar. Así que vamos. Ay, no, tú estás loca, de verdad. Amiga, vamos, ven para que pruebes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, amiga, adelante. Pasa, tranquila. Amiga, no lo veo necesario. Amiga, tranquila, tú verás que te va a encantar. Que no, amiga, que no lo veo necesario. Es tu esposo, ¿no estás viendo? Venga, amiga, tranquila. Eh, Carlos, por favor, necesito que le brinden un servicio a Carla. Pero, mi amor, es que aún no he terminado de limpiar la habitación. Olvídate de eso y haz tu trabajo, por favor. Bueno, amiga, de verdad, de verdad, tranquila. No, amiga, tranquila. Ve y disfruto. No, 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 no. Siéntate aquí. Amiga. Ay, amiga, terminaste. Claro que sí, amiga. Y me encantó. Tu esposo es un partidazo. Yo estaba segura de que te iba a encantar. Es que mi esposo es el mejor, sin duda alguna. De verdad, que lo volvería a repetir. Estoy encantada. Estoy bien satisfecha. Bueno, amiga, pero mira, tengo que comunicarte algo. Y es que esta vez el servicio fue gratis, pero ya para las próximas, porque sé que vas a venir de nuevo, porque todo vuelve. Pues tú vas a tener que pagar el servicio. Amiga, pero no deberías ni de decírmelo. No te preocupes por eso. Yo hasta el doble te doy si te lo tengo que dar. No hay problema, amiga. Claro que no, jamás. Perfecto. Bueno, amiga, te dejo porque tengo algunas cosas que sé. Está bien, amiga. Hablamos otro día. Cuídate. Carlos, así me gusta que hagas tu trabajo muy bien, así nuestros clientes nos recomiendan y así conseguimos más dinerito. Sí, mi amor, yo hago lo que tú me digas. Pero, ¿sabes? Ahora necesito que me des un servicio muy especial. Carlos, ¿tú no has visto mi cartera? Míralo aquí, mi amor. ¿Qué hace con eso? ¡Paja! Mira, yo voy a salir. Ponte a limpiar la casa, que bastante suciesto. Está bien, mi amor. Pero, mi amor... Hola, amiga. Hola, amiga. ¿Y tú qué haces aquí? Vine por un servicio a mi esposa. Ay, amiga. Lo siento mucho, pero ya voy de salida, entonces no acostumbro a que mi esposo haga servicio mientras yo no estoy en la casa. Pero, amiga, crucé por aquí porque lo necesito, porque quiero disfrutar un rato, quiero pasar un buen momento y quería saber si me damos la oportunidad. Mira, traje aquí mucho dinero. Amiga, es que no, yo no puedo. Pero, amiga, ¿no te caería mal? Bueno, amiga, ¿sabes qué? Ya que tú eres mi amiga, no creo que vaya a pasar nada. Pues, está bien. Mira, no va a pasar nada que tú no quieras que pase. Bueno, perfecto, amiga. Te voy a dejar que lo disfrute y nos vemos luego cuando llegue. Ok, pero quiero que sepas que no va a pasar nada que tú no quieras que pase. Tranquila, amiga. Confío en ti. Está bien. Carlos, vámonos. Vámonos, date prisa. ¿Para dónde? Vámonos, te dije que venía a ayudarte, tu esposa se fue ya. Vámonos. Pero, si ella se da cuenta. Ella no se va a dar cuenta y si se va a dar cuenta es cuando tú no estés aquí. Coge tus cosas. Bueno, está bien. Yo tengo un bulto preparado. Date prisa, vámonos. Date prisa, vámonos. Yo te lo dije, yo te lo dije. Que ella siempre me deja encerrado. Mira, yo no me quiero acostar contigo ni necesito tus servicios. Solo vine aquí porque quiero hablar contigo. Cuéntame qué es lo que pasa. ¿Por qué estás así? ¿Por qué aguantas tanto? Porque yo me he dado cuenta de las cosas. Mira, en realidad ella no era así. Todo al principio era muy bonito, iba perfecto, pero luego se fue complicando. Cada día más se fue complicando, porque mientras más dinero le ganaba, todo se ponía peor. Y yo tenía que hacer lo que ella decía, porque si no, me golpeaba. Y también al principio eran mujeres, eran mujeres, pero luego se fue complicando más hasta traer hombres. Sí, traía hombres. Pero yo tengo que hacer lo que ella diga, porque es que ella me golpea y me maltrata. Mira cómo tienes el ojo todo golpeado. ¿Cómo tú aguantas eso, de verdad? ¿Por qué no buscas algún método, alguna ayuda con la policía, con algún amigo, con algo? ¿Por qué? Mira, quiero ayudarte, pero necesito de tu ayuda también. Tengo un plan, yo voy a fingir que voy a estar contigo, vamos a fingir, a hacer ruido para que ella piense que estuvimos juntos. Y voy a salir y le voy a decir que vuelvo otro día, le voy a pagar para volver a estar contigo, pero todo va a ser por ayudarte. Quiero que salgas de aquí. Tú en realidad necesitas defenderte, no dándole golpes, pero deberías de ponerle una denuncia o hacer algo. Pero bueno, yo tengo otro plan y te voy a ayudar de verdad. Escucha. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tiene que haber algo, tiene que haber algo. Dios mío, déjame pensar. ¿Tú sabes si ella se entera de lo que nos va a pasar? ¿Qué? No, no importa. Déjame pensar. ¿Tiene que haber algo? Sí, sí, te tengo un plan, te tengo una idea. Tírate al piso. ¡Tírate al piso! Carlos, Carlos, mi amor, ¿qué te hizo esa loca? ¡Carlos! Imagínate, de tus cosas. Vámonos. Mira, en verdad no tengo la forma como agradecerte esto. No tienes que agradecerme nada. No podía dejarte ahí con ni diálisis. ¡Está loca! Vámonos. ¡Ya va! ¡Ya va! Buenas tardes, señor. ¿Qué desea? Buenas tardes, mi señora. Está mi chico aquí en casa. No, él ahora mismo no se encuentra en casa. ¿Cómo así que no se encuentra en casa, señora? No, le estoy diciendo que no, que no se encuentra en casa. Entonces es quien me va a atender, señora. Usted no se imagina, señora, yo todo lo que he hecho. Me tocó pedir una excusa, hacerme loco en el trabajo para poder venir aquí a saciar mis gustos y mis deseos y usted me va a salir con que el hombre ya no está aquí, señora. Bueno, señor, yo le lamento mucho, pero es que él no va a poder atenderlo. Bueno, señora, en vista de todo eso, como él no está aquí en casa y yo tengo tantos deseos de saciar mis ganas, entonces, ¿qué le parece si es usted la que me va a pagar por él o yo? ¡No, oiga! Es importante recordar que no se debe obligar a alguien a hacer algo que no esté dispuesto a hacer. La coherencia es la clave en nuestras acciones. Siempre hay que pensar en cómo se van a sentir los demás.